Bella Didi y The Wing podrían haber retomado su romance . Después de meses de especulaciones sobre el estado de su relación, el pasado domingo 22 de julio, The Wing compartió en sus redes sociales vídeos e imágenes en las que aparece junto a Bella Didi. . 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